Más noticias a esta hora de la mañana. Vamos a escuchar a la... Primera, ex primera dama. Exacto, Ana García de Hernández, quien nuevamente se pronunció a través de sus redes sociales sobre el juicio que sigue a su esposo. Por años mi familia escribió en la red social X, ha sido víctima de una campaña de odio y desinformación, un plan diseñado e implementado para intentar destruir a Juan Orlando por haberse atrevido a luchar de frente contra la criminalidad organizada. Y esto no para, más bien parece que se incrementa cada día. Hay personas y organizaciones que han comenzado a reciar en sus intentos de desinformar previo al juicio, al inicio del juicio contra mi esposo Juan Orlando. Vamos a escuchar lo que decía la ex primera dama Ana García de Hernández. Por años mi familia ha sido víctima de una campaña sistemática de odio y de desinformación, de un plan diseñado e implementado por personas que han intentado destruir a Juan Orlando por haberse atrevido a luchar de frente contra la criminalidad organizada en nuestro país. Lo que nuestra familia ha vivido es realmente difícil. Ha sido duro. El dolor constante de la separación, la injusticia de estas acusaciones basadas en mentiras y venganzas, el descrédito, las constantes campañas de odio, de mentiras y de amenazas. Ver cómo hay quienes se han prestado a construir una narrativa falsa, casi como una película de ficción para destruirnos. Lo repito, ha sido muy difícil durante todo este tiempo. Y antes de criticarnos, traten de ponerse por un momento en nuestros zapatos. Somos una familia como muchos de ustedes, que nos amamos, que nos duele lo que día a día nos toca enfrentar por las injusticias, que se han dicho y que nos han separado de Juan Orlando, quien vive situaciones difíciles, angustiantes, por haberse atrevido a hacer lo mejor para nuestra nación y recuperar la paz y la seguridad en Honduras. El poder de la verdad prevalecerá. Juan Orlando es inocente. Nunca, jamás ha estado ligado a estos criminales que hoy quieren vengarse a sus costillas. Y esto no para. Más bien parece que se incrementa cada día. Pues hay personas y organizaciones que han comenzado a arreciar en sus intentos de desinformar, previo al inicio del juicio contra mi esposo Juan Orlando. Hay personas que dan sus opiniones con el único deseo de desinformar, de entretener, de hacer show mediático, de hacerse famosos. Y dan opiniones que carecen de sustento e importancia legal. Y estoy segura que muchos de ellos ni siquiera han leído un tan solo de los documentos del proceso. Hay quienes se presentan como expertos, como autoridades sin serlo. Y de una manera malintencionada e impulsada por sectores oscuros, hablan sembrando odio, desinformando, emitiendo opiniones, condenando con sus expresiones a un inocente, violentando sus derechos, como es el principio de inocencia. Por eso le pido al pueblo hondureño que no se dejen engañar, por estas personas que con odio y con malas intenciones desinforman. Les pido que se informen en nuestras redes sociales, las mías y las de mis hijas, Daniela e Isabela, así como en los comunicados que oportunamente estará emitiendo la defensa. En ellos les hablaremos siempre la verdad de lo que está ocurriendo. Juan Orlando es inocente y pronto volverá a casa. La ex primera dama de la nación, doña Ana García de Hernández. Nadie quiere estar en esos zapatos. No hay que gozarse ni reírse del mal ajeno. Son las nueve de la mañana con 26 minutos. Le hablo de la Kia. Entre más asientos, más recuerdos hay. Descubre Kia Carens, la SUV para siete pasajeros.